Mi nombre es Irene Elordi, soy bibliotecaria en la sede de la Biblioteca de Teología. Mi trabajo particularmente se centra en la parte de la hemeroteca, que hace 12 años que estoy trabajando en Bacana de Vista de Biblioteca, y en estos años hemos hecho todo un proceso de innovación en lo cual quiero compartir. En una primera instancia, el proceso ya venía realizándose con un sistema de gestión integral que podía unificar todos los trabajos de la gestión de la biblioteca. Después, en el momento que yo llego, se empiezan a incorporar los sistemas de descubrimiento donde podíamos no solo integrar el OPAC, que los alumnos tenían acceso a la información que estaba en formato papel, sino que podían acceder a la información que existía en formato digital con una sola búsqueda. Lo que llamábamos en ese momento servicio de descubridor, podíamos comunificar estas búsquedas. A lo largo de estos años, estos procesos se han ido renovando y actualmente estamos en un proceso que no solo podemos unificar las búsquedas, sino la gestión de la biblioteca con un mismo sistema que se encuentra unido, lo que nosotros le llamamos ALMA, Primo y Leganto. ALMA nos permite poder gestionar todos los servicios que tenemos en la biblioteca y también todo el aspecto administrativo y estadísticas. Y también se vincula con Primo, que es nuestro sistema de descubridor, donde todos los alumnos y usuarios que utilizan la biblioteca pueden acceder a la información con una sola búsqueda. Antiguamente, para poder buscar, tenían que buscar en diferentes bases de datos y tener que generar diferentes búsquedas, lo que implicaba disponer de más tiempo. Ahora, con la misma búsqueda, pueden saber si la biblioteca tiene la información tanto en formato papel, en formato digital y en todas las bibliotecas de la universidad. También, actualmente, la última innovación es que podemos vincular la biblioteca a las aulas virtuales a través de una aplicación que se llama Leganto, que se integra al sistema de aulas virtuales. Ahí los profesores pueden cargar su programa de estudio y vincularlos a la biblioteca. Esto nos está permitiendo poder estar más presentes en las necesidades también de nuestros alumnos y profesores. Después, otros procesos importantes en la digitalización también y el rumbo que va a las bibliotecas son la digitalización de las revistas que tiene la universidad. La biblioteca está acompañando este proceso de digitalización de las publicaciones de la universidad. Nosotros, particularmente, acá desde la Biblioteca de Teología, estamos acompañando el proceso de la digitalización de la revista de Teología. Esto permite que podamos tener nuestras publicaciones de acceso a vía. Otro proceso interesante que nos ha permitido la digitalización y por ahí un poco, no puedo decir obligado, pero que nos ha permitido, nos ha favorecido poder trabajar en integración de todas las bibliotecas del sistema. Hemos podido realizar y generar grupos de trabajo interbibliotecarios y no solo de las bibliotecas del sistema de la UCA, sino también trabajar con otros sistemas de bibliotecas católicas, los que estamos tratando de formar redes para poder trabajar en equipo en conjunto y poder llegar a todos nuestros usuarios en las universidades. Bueno, qué sueño para la biblioteca del futuro, la biblioteca universitaria. La tecnología hoy puede dar un aporte muy importante a la investigación y, bueno, a veces puede ayudar desde los conocimientos tecnológicos, los procesos estadísticos y en los procesos también de la búsqueda de la información para los investigadores y, bueno, ser partícipe también del desarrollo del conocimiento, ¿no? No solo de aportar la información, sino de ayudar a desarrollar esa información y a ordenarla.